Música Enfermedades inflamatorias del intestino La enfermedad intestinal inflamatoria es un término genérico que describe los trastornos que suponen una inflamación crónica del tubo digestivo. Algunos tipos de enfermedad intestinal inflamatoria son Colitis ulcerosa, la cual provoca una inflamación duradera y la aparición de úlceras en el revestimiento más profundo del intestino grueso o el colon y del recto. Crohn's Esta enfermedad provoca una inflamación del revestimiento del tubo digestivo, que suele extenderse hacia adentro a los tejidos afectados. Las enfermedades inflamatorias del intestino suelen afectar a personas de todas las edades, pero por lo general comienza antes de los 30 años, con una incidencia pico entre los 14 y 24 años. Los síntomas de estas enfermedades suelen variar según la gravedad de la inflamación, al igual que la región donde aparece. Los signos más frecuentes pueden ser Diarrea Fiebre y fatiga Dolor y cólicos abdominales Sangre en las heces Adelgazamiento no intencional Hasta el momento, no existe ninguna cura. Sin embargo, existen tratamientos que buscan reducir la inflamación que provoca la sintomatología. Las enfermedades inflamatorias del intestino comúnmente son tratadas con Medicamentos antiinflamatorios Inhibidores del sistema inmunitario Terapia biológica Antibióticos Analgésicos Suplementos de hierro, calcio y vitamina D También pueden requerir de una terapia nutricional, es decir, una dieta especial administrada a través de una sonda de alimentación, nutrición entérica o inyectar nutrientes en una vez. Para tratar la enfermedad de Crohn, hace que los intestinos puedan descansar y reducir la inflamación a corto plazo. El bajo contenido de fibra ayuda a disminuir el riesgo de bloqueo intestinal. Por último, si la dieta y los cambios en el estilo de vida o la terapia con medicamentos no alivian los signos y síntomas, el médico podría recomendarte una cirugía. Sin embargo, la misma no cura la enfermedad de Crohn. Para más información sobre enfermedades inflamatorias del intestino, visita nuestro sitio especializado donde encontrarás la mejor información para tomar el control de tu condición en www.medicinaysaludpublica.com. Recuerda, en MSP te queremos saludable. Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace acompañarlos una vez más. Soy Giseta Arellano y en esta oportunidad me acompaña Olvin Ortiz. Él es el presidente de la Fundación de Enfermedades Inflamatorias del Intestino en Puerto Rico. Bienvenido, bienvenido, Olvin Ortiz. ¿Cómo está? Todo muy bien, gracias. Gracias por la invitación, señor Bernada. De verdad que es un placer poder estar bien con ustedes y poder tocar un tema tan importante como lo que tiene que ver con las condiciones inflamatorias del intestino. Es un tema muy importante porque cada día son más las personas que pueden padecer de estas condiciones. Sin embargo, ¿cuáles son las enfermedades que principalmente se asocian y que tienen ya tantas personas que buscan cada día ayuda, programas, fundaciones que los puedan acompañar en el proceso para tratamientos adecuados? Sí, en el caso de nosotros somos FEI, que son las siglas de nuestra fundación y pues se refiere a las enfermedades inflamatorias del intestino y solamente caen dentro de estas enfermedades lo que es el Crohn's y la enfermedad de colitis ulcerativa. En cuanto a estas enfermedades, ¿cuál es la más común, cuál es la enfermedad más común que se presenta en los pacientes puertorriqueños que las padecen? Ok, estaba aquí en Puerto Rico. Hace años atrás era bien difícil diagnosticar estas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente es más fácil encaminar al paciente diciendo que tiene colitis ulcerosa porque los primeros síntomas tienden a llevarlo ahí. Sin embargo, según va pasando el tiempo, el paciente va presentando unos síntomas y muchos pacientes que originalmente eran diagnosticados con colitis ulcerosa terminan siendo diagnosticados con Crohn's. Así que yo diría que ahora mismo se está viendo más la enfermedad de colitis ulcerosa. Nosotros lo vemos cuando, por ejemplo, vamos a los hospitales a dar apoyo a pacientes. De los pacientes que hay, casi todos son pacientes con enfermedades de colitis ulcerosa. Olvin, ¿en qué momento y cómo nace la fundación? ¿Cómo deciden que pueden colaborar en la sociedad y en específico a esta población? Mira, voy a tratar de hacerte el cuento corto-largo. Yo soy paciente, ¿verdad? Y en el proceso de búsqueda, porque yo empecé cuando era un niño, en el proceso de búsqueda, cuando cambio de ser pediátrico a paciente adulto, me presentan lo que es el CCPA, el CSA, el CSA Foundation of America, que es la fundación que existe en Estados Unidos. Para ese tiempo, que era como para principios de los noventa, existía aquí, la CCPA tenía un capítulo en Puerto Rico. Y entonces a mí me presentan y llego a la CCPA, empiezo como paciente y después me vuelvo colaborador, ¿verdad? En muchos aspectos. El CCPA tenía unas actividades y la mayoría de los fondos que se recogían terminaban, la gran mayoría, yéndose para Estados Unidos. Al ser así, obviamente, los eventos que se traen son eventos que mayormente se corren en Estados Unidos y aquí no se corren, no eran tan fácil correrlos. Y surge que no son un capítulo de costo efectivo para Estados Unidos y siguen en el capítulo. Sin embargo, el grupo de pacientes decide, con la persona que estaba a cargo, seguir haciendo reuniones, porque hacíamos reuniones un sábado al mes. Seguimos haciendo reuniones hasta más o menos como el 94, por ahí, que nace no la fundación, sino un grupo de apoyo, que se llama grupo de apoyo. Y el grupo de apoyo, pues, comienza, sigue con las reuniones, visitando pacientes y prácticamente se dedica a apoyar. El grupo de apoyo sigue, yo por cuestiones de trabajo me alejé un poquito del grupo, pero sí, hay personas que se quedaron trabajándolo. Y mayormente empezó el trabajo donde entramos en las redes, el grupo entra en las redes sociales, Facebook y eso. Y el grupo empezó a crecer en las redes sociales, de manera que no nos imaginábamos. Hasta que en el 2017, un grupo de pacientes nos sentamos y tomamos la decisión, pues, de cambiar, evolucionar el grupo de apoyo a hacer lo que somos ahora, fundación. Como grupo de apoyo, apoyando a pacientes, llevamos ya prácticamente 26 años. Pero, como fundación, pues, empezamos en el 2017, estamos en nuestro tercer año como fundación. Obviamente, la fundación, pues, aglomera un tipo de cosas adicionales a lo que es el apoyo al paciente. Y así es como nace la fundación. Algunas personas se pueden preguntar cuál es la función social que cumplen las fundaciones. Y ejercen un trabajo especializado, además es un proceso de acompañamiento a los pacientes. ¿Cómo ha sido para ustedes poder acompañar y además ofrecer estos servicios? ¿Por qué es importante la existencia y además la interacción de estas organizaciones en la sociedad? Sí, no, de verdad que es un trabajo fuerte porque es un trabajo voluntario, ¿verdad? Adicional a hacer un trabajo voluntario, por un lado está la satisfacción donde tú no solamente trabajas con el paciente, sino también trabajas con la familia. Y damos apoyo de paciente a paciente, que es el apoyo en pares, como lo llaman. Y, pues, en ese caso, pues, al tú tener ese apoyo en pares es mucho más fácil a un paciente decirle a otro paciente cómo se siente porque, pues, o no se, ¿verdad? O por lo menos tenemos una idea de qué nos pasa cada uno de nosotros porque, pues, en el caso mío que llevo tantos años, yo he vivido muchas cosas, pero posiblemente hay pacientes que tienen menos tiempo y han vivido unas cosas que yo no he vivido, porque así es. Y, pues, pues, entonces, al ser un grupo piloto, pues, posiblemente nos acoplamos en la idea de que el paciente puede quizás complementar, ¿verdad?, muchas dudas que tiene. ¿A cuántos pacientes han logrado asistir? ¿Cuántas personas aproximadamente han podido interactuar con la fundación, han recibido los servicios y forman parte de estos grupos de apoyo? Pues, pues, en la actualidad nosotros como fundación, como somos un grupo que estamos constantemente, ayudamos al paciente, de momento cuando el paciente mejora, pues, no acude a nosotros. Este, pero sí, te puedo decir que, que más o menos para el dos mil pacientes, estamos, estamos, este, hablando de que, de que actualmente, eh, las cifras han seguido creciendo y la última, este, creo que la última actualización había ya aproximadamente casi ocho mil pacientes. Y estamos hablando que la última actualización fue como, como, hace cuatro años, más o menos. Así que, si actualizamos ahora, posiblemente ya, ya debemos llegar casi a, a los diez mil pacientes por ahí, este, con condiciones. ¿Cómo ha cambiado la dinámica del servicio? ¿Cómo han podido continuar con su compromiso en esta época de pandemia cuando todas las dinámicas en general han cambiado? Pues, pues, parece curioso, a veces uno piensa que, 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 que algo como la pandemia nos iba a detener o nos iba a hacer pescaer, ¿verdad? Y, 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 y va a desaparecer, pero no. Resulta que, pues, las, las redes sociales han sido, eh, yo creo que un baluante de todo esto que estamos haciendo. Porque ya que no nos podemos conectar, ¿verdad? Este, en la forma que nos gusta a nosotros, porque, pues, nosotros hacemos un taller, por ejemplo, y, 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 y se nos da bien y una cosa chévere porque interactúa la familia, interactúa el paciente, pero entonces ahora se ha vuelto más, eh, la dinámica de hacer los talleres, pero virtuales, ¿verdad? Eh, este año se dio el caso que nosotros, eh, el diecinueve de, de noviembre, este, hay, este, hay una ley ya, que dice que el 19 de noviembre es el día oficial de las enfermedades inflamatorias del intestino, el 19 de mayo, perdón, el día internacional de las enfermedades inflamatorias del intestino. ¿Qué pasa? Usualmente nosotros concentramos nuestras actividades más fuertes para esa fecha. Este año, al encontrarnos con la pandemia, pues se nos hizo cuesta arriba, ¿verdad? Hacer lo que teníamos en mente y empezamos a... Yo estoy en un grupo donde hay fundaciones de otros países. Y en ese grupo, pues a nosotros acá, a los pacientes de acá, se nos ocurre hacer algo diferente. ¿Qué hicimos? Empezamos a hacer entrevistas vía internet, que se vieran a través de Facebook, entrevistando a, precisamente, las fundaciones de otros países, para tener esa comparación de X país con nosotros. ¿Cómo están trabajándolo ellos versus cómo nosotros lo estamos trabajando? Y fue bien interesante, ¿verdad? Porque uno se encuentra con... Yo, por lo menos, me encontré con cosas que no esperaba. De alguna manera, eso nos llevó... Algunos dirían a reinventarse. Otros dirían a, simplemente, empezar a ver el mismo tema desde otras perspectivas y agregando, quizás, el uso de la tecnología para continuar en la asistencia a los pacientes y en el acompañamiento. Definitivo que sí. Le doy un ejemplo. Yo he viajado a Colombia otras veces. Y a mí siempre, obviamente, me daba el temor de yo viajar a Colombia y que me pasara una crisis y no poder tener a dónde acudir. Ya, por lo menos, pues, con la Fundación de Colombia, tengo gran contacto con los dos doctores de allá, que es una en Bogotá y el otro en Medellín. Y, pues, al conocerlos a ellos y ver todo lo que ellos tienen, ¿verdad? Que a veces uno piensa que están más atrasados y qué sé yo. Y cuando los ves hablando y los escuchas hablando, dices, no, no están atrasados, están súper adelantados. O sea que, este... Yo, de caso de ir y que pase algo, me sentiría seguro, este... Yendo donde ellos. Porque, pues, ya los conozco y sé que están casi al mismo nivel que estamos nosotros, aunque ellos tienen menos pacientes de nosotros. Es importante que, además, esto les ha permitido perfilar quizás nuevos programas de ayuda. En el caso de ustedes, ¿cómo plantean que va a ser ese trabajo para los pacientes los próximos meses? ¿Cómo han podido crecer a través de estos meses, verdad, con estas nuevas modalidades? Y en específico, ¿qué han dicho? ¿Cuál ha sido la receptividad de los pacientes y de las personas que se suman cada día más a lo que ustedes ofrecen como parte de sus programas de apoyo y de ayuda? Pues, fíjate, la iniciativa de las entrevistas a diferentes fundaciones Fue algo que todos ellos, los pacientes, lo vieron súper porque pudieron ver lo que yo te dije. En adición, nosotros, nos ayudó ver talleres de ellos. Ellos hicieron muchos webinars y al ver talleres de ellos, nosotros nos animamos a poder trabajar eventualmente con nuestros talleres. Tanto es así que el día 27 de noviembre tenemos un taller a la una de la tarde que tiene que ver con lo que es el COVID, aunque ya muchos de nosotros ya nos han hablado del COVID y ya nosotros sabemos la estadística del COVID para pacientes como nosotros. Pero la idea es enfocar el COVID, pero en relación a las vacunas, que es lo nuevo ahora. Es como el boom ahora, tiene la vacuna, yo soy paciente. Como está la situación, pues uno como que siente un poco de, por decir así, yo lo puedo decir así, lo puedo decir como me siento, como miedo de lo que pueda ser ese tipo de vacunas a nosotros. ¿Verdad? Cuán seguras puedan ser, cuán, porque prácticamente lo que yo estoy viendo y viendo como químicos también, es que prácticamente nos están diciendo, mira, están las vacunas, estas son, van un millón de vacunas para Puerto Rico. O sea, vacunen en Puerto Rico, va a haber vacunas para un millón de personas. Y tienes que escoger las personas basado en, pues, quizás este, la susceptibilidad, la edad. ¿Verdad? Hay muchas razones por las cuales puede ser paciente para que sea vacunado. Es importante conocer estos temas y en especial, ya que mencionó las estadísticas de COVID que se relacionan a los pacientes que sufren de enfermedades inflamatorias del intestino. ¿Qué nos puede, qué nos puede comentar acerca de eso, de esa información tan valiosa y cómo además convertiría a todos estos pacientes en personas vulnerables en caso de contagiarse de COVID-19? Pues mira, como pacientes, ¿verdad?, de tener una enfermedad que es inmunosupresiva, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, porque estamos más susceptibles a que la condición nos dé por prácticamente estamos comprometidos, nuestra función inmunitaria está comprometida. Pero, sin embargo, la estadística que hay es que la misma probabilidad que tienes tú, que no eres paciente, la tenemos nosotros que somos pacientes. O sea, no hay una cuestión de que, ah, porque ellos tienen un cross o porque tienen un colitis, los va a atacar más fuerte, tienen más posibilidades para que se mueran, no. Si a mí me diera la condición, ¿verdad?, que esperando en Dios que no, que eso no suceda, me puede dar, puedo ser asintomático o puedo tener los síntomas. O sea que no, la estadística es la misma que para una persona que no tiene una condición. Qué importante es, además, mantenerse informados y, como usted bien lo dijo, como químico, hacer referencia a ese taller que van a realizar próximamente. Consideramos que la información es poder, es la capacidad no solamente de comprender las enfermedades, buscar las alternativas correctas, los tratamientos, sino también las fundaciones que pueden acompañar en el proceso a todas las personas que formen parte de ese grupo de pacientes que necesitan acompañamiento y la guía de personas que también los pueden entender desde esa parte humana, cercana y, además, de la mano de profesionales. Muchísimas gracias por acompañarnos, Olvin. Como no estamos a la orden, lo que son las condiciones y la fundación, ¿verdad? Ahora mismo, hablamos hoy solamente de la fundación, pero hay muchas cosas que uno puede tocar, ¿verdad? Porque, pues, siempre yo digo, cuando uno está plegando con pacientes, los pacientes te pueden preguntar de la posibilidad de que yo, de tiempo de vida, ¿verdad? Por decir, ¿cuánto me queda? Y realmente no, esta es una condición con la cual aprendemos a vivir y tenemos que aprender a vivir, porque es una condición que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento y sí se puede controlar. Entonces, pues, basado en eso, pues, entonces, ya como paciente, pues, el paciente tiene que empoderarse de su condición. O sea, es no permitir que la condición acabe con él mismo, porque entonces también está el lado psicológico. Y el paciente, por el lado psicológico, pues, se afecta. Entonces, pues, nosotros tratamos de buscar las alternativas para ayudar al paciente en lo que sea. No somos la única fundación que existe en Puerto Rico, ¿verdad? Y cada fundación tiene un poquito de cada cosa. Sí habemos fundaciones que tenemos, por ejemplo, uno de los objetivos es comunicar, enseñar, ¿verdad? Y entonces ahí damos la parte de los talleres, porque son la parte donde yo, pues, me dedico como fundación a que tanto los pacientes como los familiares, los amigos, las personas en el trabajo, que es tan difícil a veces, en la escuela, los niños, pues, puedan, las personas que los rodean puedan también entender qué es lo que pasa con nosotros. Es muy importante, en especial, buscar opciones, investigar y el aprendizaje, como usted muy bien lo dice, comprender que es parte de la vida. Cada uno tiene distintas cosas que le preocupan, pero en función de eso, buscar a quienes ya han adelantado ese camino y han empezado a colaborar desde lo que saben y desde lo que viven en la sociedad. Muchísimas gracias, Olvin. Los invitamos a que entren en nuestra página, que es www.feipr.org y en Facebook nos consigues como fundación enfermedades inflamatorias del intestino. Así que ahí estamos. Si tenemos cualquier duda, cualquier pregunta, nos consigues en Facebook y, pues, información de cualquier, de muchos, de todos los temas que puedas imaginar, que, pues, posiblemente vas a encontrar bastante información en la página de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Conversamos con Olvin Ortiz, el expresidente de la Fundación de Enfermedades Inflamatorias del Intestino. Soy Giseth Darallano y los invito a que se queden conectados de la programación de Medicina y Salud Pública. Será hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias!